Llegamos aquí, llegan ustedes con una victoria inédita. Ganamos 7 de 9 gobernaturas, llegaremos a 24 en total. 10 mujeres gobernantes de Morena, 27 mayorías en congresos locales se obtuvieron el 2 de junio pasado. En 10 de esos estados se ganó carro completo, diputados locales, diputados federales y el Senado de la República. Se obtuvo la victoria en 1.139 ayuntamientos, el 61% del total. Y claro, aquí está la mayoría del pueblo, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi en el Senado de la República. Esto es posible gracias a la alianza que hemos hecho con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Todo nuestro agradecimiento. Gracias. 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 Gracias.